Su derecho a salir a trotar hoy en la Cota 1000, sin ningún otro obstáculo, como no fuera la capacidad para recorrer los 7 kilómetros de la Cota 1000. Si hubieran tenido éxito los planes de Guaidó, de Borges, de Duque, de Almagro, de Piñera, quién sabe en qué situación de confrontación extrema y de violencia estaríamos confrontando en este momento. Si usted, señor, está en su poltrona, en su apartamento del Cafetal o en su quinta de Valle Arriba leyendo el periódico en este momento, lo hace porque el presidente Nicolás Maduro, con firmeza, con tenacidad, con la verdad, porque la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, porque la Guardia Nacional Bolivariana, porque la Policía Nacional Bolivariana defendió su derecho a la paz, su derecho al libre tránsito, su derecho a la libertad de expresión. Ya queda claro, está plenamente demostrado, y aquí, en vista de la gran profusión de material que ha surgido en las redes sociales para desmontar la operación de falso positivo, y si algo queda claro para la historia de la humanidad, para la historia reciente de la humanidad y del continente americano, es que el país experto en falso positivo se llama Colombia, los gobiernos de Colombia han sido expertos, Uribe el más representativo de esas operaciones de falsos positivos, ¿cuántos campesinos asesinados y hechos pasar por guerrilleros? ¿cuántos líderes sociales asesinados y montados sobre ellos operaciones de falso positivo? Incontables, juicios y juicios y juicios se ventilan en este momento ante la justicia colombiana en razón de estas operaciones de falso positivo. Se logró con tenacidad, con firmeza, con cabeza fría, con nervios de acero, como ha dicho varias veces nuestro presidente Nicolás Maduro, desmontar las operaciones de falso positivo, y aquí solamente vamos a mostrar algunas de las pruebas y testimonios que ocurrieron el día de ayer. Logramos desmontar también una operación de falsa bandera, vamos a mostrar las pruebas que señalan que intentaron, violando el derecho internacional, violando la normativa que rige a la Cruz Roja Internacional, trataron de mimetizarse, de plagiar el símbolo de la Cruz Roja, cosa que además nunca se había visto, ni siquiera en situaciones de conflagración bélica, si algo respetaban las partes en pugno en una conflagración bélica, y la respetan hasta el día de ayer, son los símbolos de la Cruz Roja Internacional. No, una operación de falsa bandera. Un comentario que me ha puesto a pensar a mí, escuchando como lo hicimos con atención todos los venezolanos y las venezolanas, en el discurso del presidente Nicolás Maduro el día de ayer. A estas alturas, habrá quienes consideren a este señor Guaidó, este patético personaje, como ese loco del mar Egeo, que se ponía en el puerto y hacía, como que movía los barcos, como que dirigía el tránsito de los barcos, y él creía que los barcos se movían a la señal que él impartía. Claro, este loco que ha pasado en la historia es inofensivo, Guaidó no. Guaidó es patético, pero también es muy peligroso. No había ninguna intención real, verdadera, de traer ningún tipo de ayuda humanitaria. Era la agresión desde un país extranjero contra un país que no le ha hecho nada a ese país extranjero. Era la agresión armada, militar, contra un país que no hace otra cosa que preservar la integridad de su territorio. Este personaje patético, a estas alturas, un día después del 23 de febrero, tiene que hacer algo. O deja de nombrar artículo 233. Claro, un golpe de Estado no puede explicarse de manera legal, pero ellos lo intentan, como ellos son leguleyos y usan corbatas, y hablan con un tono que intenta ser edulcorado. Fíjense, por ejemplo, Julio Borges, uno de los mayores asesinos en la historia política de Venezuela, y cada vez que habla lo hace en un tono edulcorado. Pero a estas alturas, un día después del 23 de febrero, no puede volver a hablar del artículo 233, Guaidó. Porque en el artículo 233, con toda claridad, dice, si la falta absoluta, eso es lo que ellos arguyeron, arguyeron que había una falta absoluta del presidente Nicolás Maduro, etc. Se produce durante los primeros cuatro años del periodo constitucional, se procederá a una nueva elección universal, directa y secreta, dentro de los 30 días consecutivos siguientes. Ya, no puedes buscar más nada, es lo que dice la Constitución. No dice ni que hay que esperar un año, dos años. Cualquier cosa diferente a esto es un golpe de Estado. Es un golpe de Estado. Si fuera verdad la barbaridad que dijeron, que hay una falta absoluta del presidente, etc., ayer tenías que haber convocado elecciones, Guaidó. Ayer. Nosotros ya pasamos por eso. Después de haber sido electo en una heroica campaña el presidente Hugo Chávez, el 7 de octubre del año 2012, pasó a otro plano el 5 de marzo del año 2013. Y el 9 de marzo del 2013, el presidente Nicolás Maduro fue juramentado como presidente encargado de Venezuela ante la Asamblea Nacional, como dice la Constitución. E inmediatamente después se convocó a elecciones en un lapso incluso menor a los 30 días que están establecidos en esta Constitución. Entonces ya dejas de hablar del 23 y dices lo que eres. Un engendro de dictador. No lo has logrado ser ni siquiera dictador porque la democracia venezolana no te lo ha permitido. Y otra cosa que quisiera que nos preguntáramos todas y todos. Si es verdad que el señor Guaidó es el presidente encargado, interino, etcétera, de Venezuela y está tan preocupado por la situación de salud y de alimentación del pueblo de Venezuela, ¿por qué no ha nombrado un ministro de salud? ¿Por qué no ha nombrado un ministro de alimentación? ¿Por qué no ha nombrado una persona encargada de la distribución de los alimentos en Venezuela? Son más de 6 millones de cajas CLAP que son distribuidas cada mes en Venezuela y vamos hacia 12 millones de cajas CLAP mensual en los próximos meses. ¿No les parece un poco raro que no haya nombrado gabinete? ¿Qué clase de presidente no nombró un gabinete? ¿No nombró un ministro del despacho? ¿Un ministro de comunicaciones? ¿Un ministro de salud? ¿Un ministro de alimentación? Ah, no nombró la directiva de CITGO. Nombró asaltantes de quintas. Fue tan bárbaro el ataque a la embajada de Costa Rica que hasta el mismo gobierno de Costa Rica que es cómplice del cartel de Lima tuvo que salir y decir no, mire, no pueden estar asaltando casas. ¿No les parece raro que no haya nombrado gabinete? ¿No es un poquito raro? Ustedes, periodistas de medios nacionales e internacionales. ¿Alguna vez han visto un presidente sin gabinete? ¿Sin ministros? ¿A no ha hecho los nombramientos para robarnos 30 mil millones de dólares junto con el gobierno de Donald Trump, el gobierno de Iván Duque, etcétera? Eso sí, la directiva de CITGO, la directiva de PDVSA, el asesino de Borges, representante ante el cartel de Lima. Yo creo que ese nombramiento sí es ajustado a las características y al cariz del cartel de Lima. La calaña del cartel de Lima le ajusta muy bien que un asesino como Julio Borges sea el representante de Guaidó. Es sencillamente una falacia. El supuesto gobierno de Guaidó es en sí mismo un falso positivo. ¿Y lo de ayer? ¿Cuál ayuda humanitaria? ¿Ustedes saben cuántos camiones movieron hacia el puente Simón Bolívar? Dos. Dos. ¿Ustedes saben cuántos camiones mueve el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro diariamente para distribuir CLAP? 168. Diariamente. Hay algunos indicios y vamos a llegar a la verdad, como algunas de las verdades que vamos a mostrar aquí, que señalan que en esos camiones no había nada. ¿Por qué? Porque ya estaban predestinados para ser quemados por los guarimberos. Porque lo que ocurrió ayer fue simple y llanamente que la guarimba se mudó de Altamira para Cúcuta. Los mismos. El mismo Vilca Fernández, que por cierto fue liberado en el marco de la mesa de diálogo, recibió un beneficio en el marco de la mesa de diálogo con la oposición en República Dominicana. El mismo Olivares, la misma Gaby Arellano y Pizarro, y los demás que no aparecen en los videos porque Pizarro es muy cobarde. Pero son los mismos que todos los días reclutaban a los adolescentes y a los niños, le daban alcohol, le daban drogas y les pagaban. Esa fue la razón de una de las cosas que vamos a mostrar aquí también. ¿Por qué le dieron el pescozón que le dieron en la cara a Olivares? Porque no pagó. Porque no les pagó. La calaña de Guaidó ya queda clara. Ya queda clara la patraña de ayuda humanitaria. No es cierto. Simplemente era una acción de agresión contra Venezuela. Usted los ve hoy como ayer nos tumbaban. Hoy, hoy, perdón. Hoy nos tumbaban. Usted los ve hoy diciendo no, no, no nos permitieron pasar a ayuda humanitaria, etcétera, etcétera. Pero hace cuatro días decían, le quedan horas. Y convocan para mañana al cartel de Lima para insistir en la agresión contra Venezuela. Vamos a ver a Guaidó lo que opina de las vidas de los venezolanos y las venezolanas. Adelante, Vida. Usurpa funciones hoy que va a definir el costo de la transición. Ya nosotros hemos puesto mucho y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario por la libertad. Así que no tengan dudas que vamos a echar el resto. Es que no usurpa funciones que hoy le pone costo en vidas humanas todos los días a la transición que amenaza con supuestos francotiradores. No hay miedo. Aquí hemos puesto mucho sacrificio ya y no va a ser en mano. No va a ser en mano todo el sacrificio y el costo que ya hemos puesto. Porque para nosotros no es costo. Para nosotros es inversión y futuro. Porque para nosotros no es costo. Para nosotros es inversión y futuro. Porque para nosotros no es costo. Para nosotros es inversión y futuro. ¿A qué clase de ser humano se le ocurre decir que la muerte de un venezolano o una venezolana es una inversión para él? Es una inversión para su futuro. ¿A qué clase de ser humano? ¿Qué ser humano que provenga del útero de una mujer y haya sido fecundado por un hombre tiene el desparpajo para convocar a la muerte de personas, como inversión, como saldo a favor? Esa es la calaña que explica todo el montaje del día de ayer. Siguiente pregunta. ¿Por qué, si era una operación de ayuda humanitaria, donde iban a ingresar una serie de camiones, dos, con alimentos y medicinas? Lo primero que hicieron fue la primera operación de falso positivo un poco antes de las 8 de la mañana, que era tomar unos terroristas con unas tanquetas blindadas de la Guardia Nacional, robarse esas tanquetas, atravesar el puente Simón Bolívar, atropellar a quien encontrara a su paso, asesinar y luego decir, no, fue la Guardia Nacional, fue el gobierno de Nicolás Maduro. Afortunadamente, afortunadamente, el presidente Maduro decretó el cierre del puente Simón Bolívar y de los otros puentes fronterizos, porque ya sospechaba que algo así estaban planeando. Querida hermana o hermano colombiano, que diariamente 70 mil personas atraviesan diariamente ese puente. Querida hermana o hermano venezolano, que diariamente atraviesa ese puente. Quizás usted está vivo o viva porque el presidente Maduro cerró el puente Simón Bolívar. Porque la intención, así como atropellaron a la fotoperiodista chilena y a la Policía Nacional Bolivariana, que fueron atropellados el día de ayer, la intención era asesinar a todas las personas que diariamente atraviesan el puente. Era una operación ya planeada y las fronteras fueron cerradas a las 11, fue decretado el cierre de la frontera a las 11 de la noche del día sábado 22. Vamos a ver el video de ese falso positivo, muy previo a que incluso desplazaran los camiones hacia el puente. ¿Quién inicia una operación de ayuda humanitaria atropellando personas? Adelante. ¡Solta el arma! ¡Solta el arma! ¡Al chico, al chico! ¿Por qué hicieron eso? José Manuel Olivares ¡Es una guerra! ¿Cómo hizo eso? ¡Yo también! ... Allí ven entonces esas imágenes en vivo de la agencia francesa de prensa, han encendido una unidad de transporte, algunos de los manifestantes que están amotinados allí en esa área reclamando la reapertura de los puentes fronterizos con Colombia. Muy temprano en la mañana comenzó esta situación. Ustedes se imaginan la velocidad de esas tanquetas contra los miles de personas que cada sábado van a Cúcuta a hacer las compras, a visitar familiares, a visitar a los hijos, a visitar a las madres, a los padres. O los miles de colombianos que cada sábado atraviesan desde Cúcuta hasta San Antonio para visitar familiares. Es una frontera como es claro, es tan claro que hasta lo utilizaron como falso positivo. Miles de venezolanos yéndose a Colombia. No, son más los colombianos que vienen desde Cúcuta hacia San Antonio que los venezolanos que van de San Antonio hacia Cúcuta. Y esos miles de venezolanos que usted ve en la mañana los puede ver a la sede de la tarde regresando a sus casas todos los días del mundo. Gran ayuda humanitaria a atropellar y asesinar personas inocentes en el puente Simón Bolívar. Gran ayuda humanitaria a quemar otra vez. No se contentan con las 160 unidades de transporte público que quemaron durante la guarimba del año 2017, sino que queman otra unidad de transporte público que sirve sobre todo a la gente humilde en la población de Ureña. La primera operación de ayuda humanitaria de Guaidó ayer, de Duque ayer, de Almagro ayer, de Borges ayer fue atropellar personas con unas tanquetas blindadas de la Guardia Nacional Bolivariana. Un acto terrorista. Si un terrorista secuestra un autobús y atropella personas en Londres es un acto terrorista. Y lo de ayer lo decía Nicole Crumb, la periodista chilena atropellada. Intentaron matarme y ahora los tratan como unos héroes. Es increíble. A pocos metros de donde una periodista chilena fue atropellada por estos asesinos estaba Sebastián Piñera, cómplice de la operación. El presidente de Chile estaba a pocos metros de donde estaba una con nacional de él siendo atropellada por una tanqueta blindada. Luego viene ya la llamada ayuda humanitaria. Lo primero fue, vamos a ver si podemos matar a alguna gente para culpar a la Guardia Nacional Bolivariana. No pudieron. Luego la llamada el paso de la ayuda humanitaria. Incluso, aquí está un tuit de un ser miserable, el señor senador norteamericano Marco Rubio. Cada uno de los camiones quemados por Maduro llevaba 20 toneladas de alimentos y medicinas. Esto es un crimen y si el derecho internacional significa algo, debe pagar un alto precio por ello. Esto lo explica todo. Cada uno de los camiones quemados por Maduro. Después que el régimen prendió fuego, el miserable este Marcos Rubio, después de que el régimen prendió fuego un camión de ayuda en el interior de Venezuela, los civiles arriesgan sus vidas para salvar la ayuda humanitaria. Vamos a ver un primer video donde resulta absolutamente evidente que esos camiones jamás llegaron a Venezuela. Adelante video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lástima que venía pasando un carro al lado del camión con placas amarillas. Las placas de Venezuela no son amarillas, las placas de Cúcuta sí lo son. Hay infinidad de fotografías de ese carro con las placas amarillas de Cúcuta. Y presten atención y búsquenlo, está en todas las redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Busquen la imagen del camión con Lester Toledo al frente avanzando por Cúcuta y por el lado colombiano del puente Simón Bolívar. Porque la gente que está arriba del camión son muy conocidos, ampliamente conocidos, hay un terrorífico recuerdo por parte de los vecinos de Altamira, del Cafetal, de las Mercedes y del Rosal. Son los mismos guarimberos, la misma fisonomía, el mismo ropaje, las mismas bombas incendiarias, la misma violencia, el mismo odio que se mudó para Cúcuta. Si ustedes buscan esas fotografías en las redes sociales y ven la franela, la ropa de los que están sobre los camiones, son los mismos que después los quemaron. Dando muestras además de extrema violencia. Ayuda humanitaria y quemaste la ayuda humanitaria. Si Marcos Rubio tiene razón, entonces el derecho internacional tiene que hacer que Guaidó, Olivar, Lester Toledo, Borges, Gaby Arellano, Iván Duque, Sebastián Piñera y Luis Almagro paguen por eso. Si es verdad esto que él dice, tienen que pagar porque quemaron los camiones ellos. ¿Quieren ver la prueba? Aquí está. Adelante, video. ¿Cuántas gandolas más quieren pasar, Gaby? Cuatro, la idea es tratar de pasar estas cuatro que tengo adelante con comida y avanzar. Bien, ¿no importa el riesgo? No, lo que hay es Policía Nacional, lo que hay es Policía Nacional. No importa el riesgo, no importa el riesgo. Vamos hacia adelante, vamos hacia adelante. No, Policía Nacional, Policía Nacional, Policía Nacional. Gaby, gracias. Vamos a seguir avanzando. Acaba de llegar al puente internacional Simón Bolívar, un grupo de jóvenes. Al grito de llegó la gasolina. Mira. Para que agarren esa mina, para que agarren esa mina. ¡Gracias! 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 Y yo creo que el titular del domingo va a ser una cosa que le hará la vuelta al mundo. Varias cosas sobre ese video. Primero, la jefe de los terroristas allí, o uno de los jefes, subjefe, la señorita Gaby Arellano. Dice que ahí no había Guardia Nacional, sino Policía Nacional. Pero uno de los que quemó el camión, después dice que fue la Guardia Nacional con una molotov. Y ahí están todas las pruebas, todas, todas las pruebas. Todo eso ocurrió del lado colombiano, con la complicidad del gobierno Iván Duque. Hay centenas de fotografías con policías nacionales de Colombia al lado de los terroristas que estaban preparando las bombas molotov. La pimpina con la que sacaban la gasolina para preparar la molotov son las típicas pimpinas que usan los contrabandistas de gasolina en Cúcuta. Se ve claramente los fogonazos de las bombas molotov lanzadas sobre los camiones, sobre el camión que quemaron. Se escucha a Fernando del Rincón, de CNN. Por cierto, he visto algunos videos en Twitter de ese señor y mueve mucho la mandíbula, mandibulea. O sea, alguna situación de salud tendrá. Ojalá la revise pronto. Pero se escucha al señor Fernando del Rincón, que es violento, ultraderechista, que odia a Venezuela, decir, sí, en efecto, veo a los muchachos, a los jóvenes guerreros lanzando bombas molotov. Todo eso ocurrió en el lado de Colombia. Tenemos el video de la vista aérea, o ya lo mostramos. Si tenemos el video, partan la pantalla para que se vea. Todo eso ocurrió en Colombia. Es decir, llevaron, llevaron el camión, los que estaban sobre el camión se bajaron, vaciaron la gasolina de las pimpinas ahí frente a la Policía Nacional. Hay un toldo que dice Dirección de Inmigración de Colombia. Todo eso pasó en Cúcuta. El señor Gustavo Petro, que en modo algunos amigos del gobierno bolivariano, tuitea, el camión se quemó con gasolina de contrabando, que bandas, las mismas que impidieron la manifestación de la Colombia humana en Cúcuta, usaron para abrirse paso a la fuerza desde Colombia. Como no les pagaron, y esto da paso al siguiente fake, como no les pagaron, agredieron a sus financiadores unos diputados venezolanos. Lo dice el señor Gustavo Petro. Dice el señor Gustavo Petro, ¿cómo se quemó el camión si estaba en el lado colombiano y resguardado de decenas de activistas de Guaidó? Yo opino igual. ¿Cómo hizo esa Guardia Nacional Bolivariana superubicua para meterse en Colombia sin que ningún colombiano, ninguna policía nacional diga, mire, no, usted no puede entrar aquí a Colombia? Rociar de gasolina el camión y prenderle fuego, ¿cómo hizo? Y que no haya ninguno de esos violentos terroristas bajo los efectos de droga y alcohol y para eso fue el concierto del día antes igualito que lo que hicieron en Ucrania, lo hicieron igualito drogas, anfetaminas, alcohol le fracasó el concierto y le fracasó lo de ayer también entonces bajo los efectos de esa sustancia pasó la Guardia Nacional Bolivariana a Cúcuta quemó el camión y se regresó y no pasó nada nadie los vio, nadie tomó una foto, nadie tomó un video, nadie hágame usted el favor eso puede creerlo Marco Rubio bueno, porque le da la gana de creerlo porque es el autor del Facebook porque es el dueño de Guaidó y de Duque, etc. lo que buscaban eran estos titulares ayuda humanitaria en llamas contra la agresión de la tiranía Maduro quemó los camiones insisten que lo que dice Marco Rubio nosotros deberíamos ir a Naciones Unidas porque si es verdad que allí había ayuda humanitaria y Duque, Guaidó, Borges, Gavi Arellano, etc. quemaron esos camiones el derecho internacional si el derecho internacional significa algo debe pagar un alto precio por esto dice Marco Rubio otro fake es demasiado material no quisiéramos entendernos demasiado pero también es muy importante denunciarlo uno de los jefes de estos asesinos que quemaron el camión que empezaron a arrojar bombas monotón contra la Guardia Nacional Bolivariana fue golpeado podemos ver el video donde lo golpean el señor José Manuel Olivares colóquelo por favor colóquelo por favor y y Difícil aquí. Pero este es un fuerte antiguo. Este es un fuerte antiguo. Pero vamos a hacer atrás porque esto puede ser un fuerte. Difícil aquí. El señor Olivares publica después este tuit. Gracias a todos por sus mensajes y cariño. Hoy un grupo infiltrado por Nicolás Maduro nos atacó con la intención de secuestrarnos. Ya están bajo custodia del gobierno de Colombia. Estoy bien, vamos bien. Está bien, pero con un buen mola en la mejilla, en el pómulo. Le dieron, pero con todo. Un gancho de derecha. ¿Será que creen que uno es bobo, estúpido, idiota? Se metieron los seguidores de Nicolás Maduro a Cúcuta con la frontera cerrada con Guardia Nacional de este lado y violentos guarimberos del lado colombiano apoyados por la Policía Nacional de Colombia. Entraron, golpearon, intentaron secuestraron, no sé cómo, debe ser que telepáticamente le dominaron la mente y se lo iban a traer para Venezuela porque ahí no se ve ningún tipo de forcejeo en ese sentido. Y después que hacen todo eso se van, tranquilo, y ninguno de los guarimberos violentos bajo los efectos de las drogas y alcohol le hacen nada. No, eso ya lo vimos en el 2017, ya lo vimos. ¿Se acuerdan de Pizarro cuando le cayeron a golpe los guarimberos porque no les pagó? ¿Se acuerdan de Capriles? Por ahí hay un video de Capriles golpeados por los mismos guarimberos que los llevaron para Cúcuta. Si está el video de Capriles, de los golpean, pónganlo en pantalla partida. ¿Ya lo vimos? No les pagó, tiene razón Gustavo Petro, no pagó lo que habían acordado. Y al no pagar lo que habían acordado, le metieron una mano. Ya eso lo vivimos, eso lo hemos visto. ¿Se acuerdan de Pizarro? Cuando un joven adolescente que él envió a la muerte murió, falleció, en la guarimba del 17. ¿Se acuerdan de Capriles? Es lo mismo, es igualito. No pagó. Sigamos con Marco Rubio. Otro fake. Esto lo hacemos porque hay que denunciar al mundo la inmensa y poderosa operación de falso positivo para agredir a Venezuela. Ya está claro, el camión lo quemaron ellos. Jamás, jamás hollaron el territorio de la patria venezolana. Es perfectamente claro, están todos los videos donde los mismos guarimberos drogados queman el camión. Y después está el golpe que le dan al jefe de ellos o al que los contrató por no haberles pagado. Nosotros no hubiéramos querido hacer mención a este caso porque implica una situación personal y familiar donde falleció una persona, pero Marco Rubio lo hizo y hay que responderle. Porque este es un señor, este es un miserable muy peligroso, muy agresivo contra Venezuela. Situación grave en desarrollo ahora mismo dentro de Colombia. Freddy Superlano, un miembro de la Asamblea Nacional de Venezuela, fue envenenado esta mañana en el desayuno dentro de Colombia y está en grave estado de salud. Sigue Rubio. Su ayudante, Carlos Salinas, ha muerto por envenenamiento. Señor Rubio, que quede constancia que es usted quien respeta la situación familiar y personal del diputado Freddy Superlano y su asistente que falleció. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió? La noche del viernes, Freddy Superlano y su asistente contrataron dos prostitutas en un centro comercial de Villa del Rosario, en Cúcuta, Colombia, se fueron de rumba. Típico además de la dirigencia de la derecha. Mandan a la muerte y a matar a guarimberos, a jóvenes, a otros. Por ahí hay una fotografía de Julio Borges también, en casas de cita en República Dominicana. Mientras estábamos en la mesa de diálogo en las noches, si no era casino, era prostíbulo. Y después, claro, golpes de pecho y rezos. Pero en la noche hay una foto, búsquenla. En Twitter está Borges con una prostituta en República Dominicana durante las mesas de diálogo. Es público, es notorio, es comunicacional. Después se van a un hotel, ¿cómo es que los llaman? De tiempo limitado, algo así, ¿no? Es decir, que pueden estar un ratito nada más puesto, un rato. Con dos prostitutas. Entran a una habitación, los cuatro, en una habitación de una sola cama, cuatro. Su perlano, su asistente y las dos prostitutas. Las prostitutas los drogan con escopolamina y los roban. Les roban el dinero, les roban los anillos de matrimonio, les roban las prendas y se van. Señor Marcos Rubio. Le recomiendo que busque este artículo del periódico La Opinión de Cúcuta. La primera sospecha que tuvieron los empleados de un motel ubicado en Autopista Internacional que comunica Cúcuta con San Antonio, de que algo malo había ocurrido, fue que sobre las ocho de la mañana de ayer, dos mujeres que habían entrado al lugar, acompañadas de dos hombres, salieron solas y huyeron. El diario La Opinión de Cúcuta. ¿Qué pasó? Los primos Salinas, su perlano y Salinas, disfrutaron la noche del viernes en compañía de dos mujeres que habían levantado en el Centro Comercial Bolívar. Levantar en el argot es contratar a dos prostitutas. Pero cerca de las seis de la mañana de ayer sábado, mientras mandaban a la gente a invadir Venezuela, mientras trataban de atropellar a la periodista chilena y a la Policía Nacional, mientras habían planeado la espantosa operación de falso positivo para atropellar a centenas de personas que atravesaran el puente Simón Bolívar, su perlano estaba como una prostituta en un motel. Al parecer, ayer decidieron ir hacia el motel a continuar la rumba, en medio de tragos. Los colombianos son muy… ¿cómo llamarlo? Siempre eran de manera lateral. Al parecer, una vez ingresaron a la habitación, las acompañantes drogaron o emburrundangaron, literal, a su perlano y a su primo, quienes perdieron el conocimiento. Según se conoció, las dos mujeres les robaron los anillos, los celulares y el dinero en efectivo que portaban y huyeron del lugar. No obstante, las autoridades adelantan… Freddy Francisco Superlano, de 42 años, es el presidente de la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional de Venezuela desde el 15 de enero del 2018. Mientras llaman a agredir a Venezuela, a asesinar a venezolanos, a que nos golpiemos y nos matemos entre venezolanos, estaban con unas prostitutas. Estaban dos señores con una prostituta en una orgía, en un motel de Colombia. ¿Le queda claro, señor Rubio? Perfectamente claro. Eso no es infrecuente. En el diario El Espectador, de fecha 24 de febrero del 2017, sale que marines de Estados Unidos fueron drogados con escopolamina y robados por prostitutas en Bogotá. Parece un modus operandi. Eran marines que estaban en operaciones de inteligencia en el gobierno de Barack Obama, sé que fue en el año 2015, perdón, corrijo, se metieron con unas prostitutas, los emburrondangaron, utilizando el mismo léxico del periódico La Opinión de Cúcuta, y los robaron. ¿Le queda claro, señor Rubio? Hay cámaras, está el registro de las cuatro personas a la habitación del hotel, está el registro de la salida de las dos prostitutas en horas de la mañana. Pues bien, ayer fracasaron. Bueno, afortunadamente, usted está hoy en su apartamento de la playa o en el Club Puerto Azul, en Naihuatá, disfrutando de un daiquirí porque Maduro defendió la paz de la república. Porque si el presidente Maduro hubiera permitido que esos asesinos entraran, quién sabe en qué situación de extrema violencia estaríamos sumidos el día de hoy. Y el asesino está diciendo, Borges amenazando a Venezuela. ¿Recuerdan lo que decían toda la semana pasada? Tienen que dejar que entre ayuda humanitaria, por favor, que entre ayuda humanitaria. ¿Le quedan pocos días a Maduro? Tienen que dejar que entre ayuda humanitaria. ¿Le quedan pocos días a Maduro? Jamás hubo intención de meter ninguna ayuda humanitaria, nada. Venezuela ya le ha escrito y le ha instruido a Naciones Unidas que en efecto se active un mecanismo de asistencia y cooperación humanitaria. Le dijimos, aquí está, miren, la lista de medicamentos y alimentos que no nos deja comprar el gobierno de Donald Trump con su bloqueo atroz contra las finanzas de Venezuela. Ustedes, por favor, ayúdennos a adquirirlo y nosotros se los pagamos. Con la misma Cruz Roja Internacional tenemos conversación permanente. La Cruz Roja Internacional ha señalado que eso no tenía de humanitario nada, que no cumplía con ni uno solo de los requisitos para ser considerada ayuda humanitaria. Era el pretexto, el falso positivo. Por eso fue que quemaron, como no pudieron entrar a Venezuela, las quemaron en Cúcuta. Desde el primer momento eso es lo que intentaban hacer. A ver, repito, si era verdad que querían ingresar a ayuda humanitaria, ¿por qué lo primero que hicieron fue atropellar gente con una tanqueta que se robaron? ¿Por qué? Es raro, ¿no? Lo lógico hubiera sido que pasaran los camiones primero o intentaran pasar y después hacerle la tanqueta. Si hicieron la tanqueta primero es porque jamás hubo intención, jamás, de pasar un solo gramo, ni siquiera de esa comida que es cancerígena. Entonces Borges dice que junto a Guaidó, el que dice saldo a favor tantos muertos, saldo a favor tantos muertos. Vamos a exigir una escalada en la presión diplomática y en el uso de la fuerza contra la dictadura de Nicolás Maduro. Hoy 24, Guaidó es dictador interino. Dictador encargado porque tenía que haber convocado las elecciones antes del día de ayer. No lo hizo. Y empiezan a matazón entre ellos, se empiezan a matar entre ellos. Esteban Gervasi, lamentablemente nos enteramos de otra indiscreción de Julio Borges que pone en riesgo muchas cosas. Hemos visto varias imprudencias por parte de los embajadores del gobierno de transición Costa Rica. Entreviste a Calderón Berti, empiezan a matazón. Empiezan los cuchillos largos. Empiezan a matarse entre ellos. Yo publiqué ayer esta foto en mi cuenta de Twitter. Si pudieran acercar un poquito, miren la cara. Algo no le salió bien. Algo no le salió bien a este señor Almugre. Algo no le salió bien a este señor Duque. Y algo no le salió bien a este señor Piñera. Que no sé si lo vieron. Está declarando Duque y empezó a menearse raro. Lo vieron, vieron el video. Se meneaba raro. No sabemos si había algún tipo de problema neuromuscular, algún tipo de problema de hemorroides, trombosadas, pero fue muy raro ese video. Piñera, Duque, Almugre, el dictador interino. Algo no le salió bien. Estas probaron el esquema Ucrania. Aderezado con invasión extranjera. El esquema Ucrania era concierto. En Ucrania fue de rave, droga, alcohol, anfetamina, éxtasis, para tener preparado al ejército de terroristas drogados que al día siguiente perpetraran los hechos de violencia. Usted está ahorita en su hacienda, señor, en su vasta hacienda en el estado huárico, montando a caballo, gracias a que Maduro le cuidó la paz suya y de todo el pueblo de Venezuela. Con mucho gusto contestaremos las preguntas a que hubiera lugar. Por el diario El País de España, Francesco Maneto. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, vicepresidente. Tres preguntas, dos reflexiones y una concreta. Quería saber si en este contexto, en primer lugar, es decir, con las premisas que acaba de exponer y después de 30 días, etcétera, quería saber si vislumbra la posibilidad no tanto de un diálogo, ustedes hablan de diálogo, de la apertura del diálogo, no tanto de un diálogo, de una disposición así abstracta al diálogo, sino la posibilidad de una negociación concreta con sectores de la oposición, la Asamblea Nacional o incluso el propio Juan Guaidó. En segundo lugar, quería, pues ha mencionado pues las declaraciones, algunas declaraciones de Julio Borges, Marco Rubio, hay una escalada evidente, ¿no?, en la verbal, en la comunidad internacional, en un sector de la comunidad internacional. Quería saber si esas declaraciones les preocupan, ¿no?, de alguna manera y más allá, como ha quedado claro, de rechazo que les provocan. Si eso les preocupa, que pueda, digamos, que pueda haber una insinuación de una posibilidad, un paso más allá de una posible intervención de carácter militar. Y en tercer lugar, usted nos ha enseñado unas imágenes, pero ayer también hubo denuncias de represión, de episodios de violencia policial e incluso de presencia de colectivos en la frontera. Quería saber si les consta si los niegan y de ser así, si les consta si condenan, digamos, también esos episodios. ¿Cómo no? Comienzo con lo segundo que usted señala. Mire, el comportamiento de la Guardia Nacional Bolivariana y de la Policía Nacional Bolivariana el día de ayer fue ejemplar. Fueron agredidos de forma sostenida y brutal por guarimberos, terroristas, drogados, bajo efectos de sustancias que aumentan la agresividad. Yo, como psiquiatra, señalo que hay sustancias que ha probado muy bien la Agencia Central de Inteligencia que liberan el óvulo frontal y que generan situaciones de máxima agresividad amígdalas cerebrales y lóbulo frontal. Usted lo vio, yo no se lo conté, usted vio las imágenes y en redes están centenas de imágenes. Y la posición de la Guardia Nacional fue de resguardo del orden público. Hoy amenecimos en paz gracias a la acción del presidente Maduro y de esos guardias nacionales bolivarianos, policía nacional bolivariana que resguardó nuestra frontera de la violencia y de la muerte. Yo vi esas fotos de unas personas encapuchadas, entiendo yo que en la localidad de Ureña. Mire, yo he mostrado hoy siete u ocho pruebas de falsos positivos. Esa es una más. Estamos investigándola, ya hemos capturado a dos de esas personas y vienen sorpresas respecto a quiénes eran realmente esos encapuchados. Además, quizás usted como periodista extranjero no lo tiene completamente en conocimiento, pero Ureña es una zona donde hay una gran profusión de actividad paramilitar colombiana en una frontera tan porosa como es la frontera de Venezuela con Colombia. Mire, así como se pusieron chalecos con los símbolos de la Cruz Roja Internacional, perfectamente se pueden haber puesto capuchas paramilitares colombianos y eso es lo que vamos a mostrar en cuanto a las investigaciones avancen en las próximas horas. Con respecto a las declaraciones de Borges, es que eso es el plan desde el comienzo. No hay ningún cambio en cuanto al plan. Lo que cambia es la forma de los falsos positivos que están diseñando en estos momentos. Nosotros, por supuesto, rechazamos de manera absoluta cualquier forma de agresión contra el territorio venezolano, que fue lo que intentaron ayer. Ayuda humanitaria, ¿por qué la Cruz Roja dice lo que dice sobre eso? ¿Por qué Naciones Unidas dice lo que dice? ¿Por qué una persona que en modo de algunos amigos del gobierno de Venezuela como Gustavo Petro dice lo que dice? ¿Por qué una persona que en modo de algunos amigos del gobierno de Venezuela como José Miguel Insulza dice lo que dice? Porque es una operación de agresión. Además, resulta algo gracioso como una especie de muletilla periodística, con el perdón. La comunidad internacional son nueve países de extrema derecha, de gobiernos de extrema derecha, quiero decir, que están promoviendo una acción agresiva contra Venezuela. Y Borges puede decir eso porque está en Bogotá, como dice Esteban Gervasi en su tweet, puede ir a los prostíbulos de Bogotá o a los prostíbulos de República Dominicana, él no está en Venezuela, ni sus hijos ni sus hijas están en Venezuela, pero sus hijos, señora opositora que vive en Altamira, sí. Y las bombas no son sólo matachavistas para que usted sepa, señora opositora, señor opositor, o como esta periodista o locutora del canal de televisión Globovisión que esperaba ser violada por los soldados norteamericanos para parir a un niño de ojos azules si no la matan antes. Si la matan antes, no. Guaidó puede decir lo que quiera porque rápidamente lo van a evacuar los marines norteamericanos o los militares de Iván Duque. Nosotros estamos obligados a defender la República Bolivariana de Venezuela, su territorio, su suelo, su cielo, su mar territorial. Es la primera vez en más de 100 años la primera vez que un político venezolano se atreve de manera descarada y directa a solicitar una invasión por un país extranjero. Es la primera vez en más de 100 años que piden que un ejército extranjero invada Venezuela y después le dicen a los militares venezolanos dignos patriotas. Bolivarianos, el ejército de Venezuela nació de la lucha por la independencia de nuestro país y de nuestro continente. Entonces le dicen no, ponte el lado correcto de la historia, súmate al golpe. Jamás va a ocurrir eso. Las deserciones masivas que esperaban el día de ayer cuatro asesinos que intentaron matar a una fotoperiodista chilena. Yo pregunto, ¿el Congreso chileno no va a decir nada para defender la vida de una periodista chilena que casi fue asesinada el día de ayer? El señor Piñera no va a decir nada. La gente no va a decir nada de los insultos de Miguel Bosé, de la misoginia de Miguel Bosé, que por cierto tiene ahorita la voz como si fuera un personaje de Rocco Jada, como una voz de ultratumba. Nadie va a decir nada. cuando dijo que la señora Bachelet tenía que mover las nalgas. Nadie va a decir nada de ese irrespeto, de ese insulto, de los insultos contra el Papa, le dicen comunista al Papa, los artistas le dijeron los artistas. Al Papa, comunista. A un hombre digno, al expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, deseándole la muerte en esa tarima, deseándole la muerte al presidente Nicolás Maduro. Nosotros vamos a hacer hoy a las cuatro de la tarde un concierto para celebrar la paz. Una iniciativa de artistas venezolanos con artistas extranjeros en la Plaza Diego Ibarra. Vamos todos a celebrar la paz. Me decía usted sobre negociación. Nosotros estamos listos y estamos deseosos de que se active el mecanismo de Montevideo encabezado por los gobiernos de México, Uruguay, todo el Caribe, los 14 países del Caribe, Bolivia, porque siempre creemos que es mejor conversar, siempre creemos que es mejor acordarnos entre venezolanos. ¿O es que tú crees, Guaidó, que Trump te va a dejar gobernar solo? Tú eres lo que eres, una marioneta, tú eres lo que eres, un preservativo usado, tú eres lo que eres. ¿Tú crees que Trump no le va a meter mano al petróleo venezolano? No es que no lo creas, es que tú lo sabes, es que ya lo pactaste, es que ya lo entregaste. Así como publicas decretos, ayer publicaste uno de los más ridículos, ordeno que los diplomáticos colombianos se queden, ya se fueron. 40 y para la cola. El mismo canciller de Colombia, no, si lo vamos a sacar, ¿por qué? Porque tienen que obedecer las órdenes del gobierno legítimo de Venezuela, punto, simple. Así que estamos listos, siempre hemos estado listos, siempre. El grupo de contacto europeo, que vengan cuando quieran, que activen cuando quieran cualquier mecanismo de negociación, que respete esta constitución. Siguiente pregunta, Carlos Peñalosa Globovisión. Adelante. Buenas tardes, quería consultarle tres cosas, primero, si a esta hora y dentro de las investigaciones ya manejaban un balance de heridos por los sucesos que se dieron ayer 23 de febrero, me permite leer una información que publicó la OEA, la Organización de Estados Americanos, estimó el sábado al menos 188. Carlos, no perdamos el tiempo, yo no voy a escuchar nada que venga de ese señor de Almugre, nada, nada, nada. Ese es un asesino que está promoviendo una agresión contra Venezuela. Le respondo su pregunta sin que me diga nada que provenga de Almugre, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está pago? Bueno, si tienen un balance. Ah, correcto. Ok, esa por una parte, también algunas personas a través de las redes sociales habían señalado la salida del aire de algunos canales no solo durante el 23, sino también durante el 22 de febrero, entre ellos Antena 3 22, ayer por la transmisión de los hechos en la frontera, quería tener alguna confirmación por parte de autoridades si esto realmente se dio y finalmente también una reflexión con respecto a lo que se señalaba el senador Marco Rubio que usted también ya ha mencionado, que mencionaba que luego de lo ocurrido ayer se habían generado varias acciones potenciales multilaterales que no estaban en la mesa hasta hace 24 horas. Eso es mentira, Marco Rubio es un mentiroso, hoy lo demostré, he sido algo extenso para demostrar que es un mentiroso, un compulsivo mentiroso. O sea, ¿con qué cara va a ver al resto de lo que ustedes llaman la comunidad internacional si queda demostrado que mientras desayunaba fue envenenado un diputado estaba con unas prostitutas y las prostitutas le frotaron con escopolamina para robarlos. Que si Maduro quemó el camión y eso tiene serias consecuencias internacionales, ojalá las tenga porque quienes los quemaron fueron Olivares, Gaby Arellano, Lester Toledo, Vilca Fernández, ojalá las tenga, ojalá haya consecuencias internacionales para ese crimen que perpetraron en territorio colombiano. Con la connivencia y la complicidad de la Policía Nacional de Colombia. Yo me pregunto, un habitante de Cúcuta, Carlos, que vea a su policía apoyar a unos terroristas drogados y alcoholizados, montar bombas molotov con gasolina, arrojarlas contra un camión de supuesta ayuda humanitaria. ¿Qué pensará la gente de Cúcuta de su policía? ¿Qué pensará? ¿Qué dirán? ¿Estos son los que me tienen que cuidar a mí? ¿Estos? En cuanto al balance, el ministro Reverol hizo un balance el día de anoche, sobre todo y muy importante, fueron capturados sicarios que venían enviados de la República de Colombia para asesinar dirigentes de la Revolución Bolivariana. Hoy y mañana se harán también balances acerca de la situación de heridos, que siempre son lamentables, los heridos, las pérdidas de vida, pero tengo que decirle que frente a todo lo que tenían planificado, es de verdad muy encomiable que Venezuela haya amanecido en paz hoy domingo 24. Yo no sé si usted vota por la oposición o usted vota por el chavismo o usted es nini, pero usted está aquí haciéndome esa pregunta y yo estoy aquí contestándosela porque Venezuela amaneció en paz. Yo no sé si ustedes vieron cómo estaba la cota mil hoy de gente trotando o cómo estaba la Plaza Venezuela o cómo estaba el paseo de los ilustres y las tres gracias y los próceres hoy. Gente trotando, niños manejando bicicleta. Eso es así porque logramos preservar la paz de la República. Así que un balance se irá dando por parte de los organismos que están encargados oficialmente, en este caso el Ministerio del Poder Popular para las Naciones Interiarias y Justicia. Que usted me traiga una cifra de Almagro, es como que me diga que un zamuro es vegetariano. Esto no tiene ningún valor, usted lo sabe. Ya la OEA no existe como organismo multilateral. Su pregunta se la contesto con esta cara, mire. ¿La ve? Yo creo que esta cara es mucho más elocuente, es mucho más elocuente que cualquier respuesta que yo le pueda dar. Muchísimas gracias.